Hola chicos y chicas de Youtube, bienvenidos otra vez a mi canal y hoy como veis en el título vengo con otro vídeo de películas vistas en este caso, los meses de octubre y noviembre ¡Dentro vídeo! Y bueno, he decidido poner los meses de octubre y noviembre juntos porque no vi mucho en cantidad y entonces dije, pues en vez de hacer dos vídeos muy cortos, pues hago uno y listo y aparte es que ya veréis, que he visto muy poquitas cosas, ¿vale? Para empezar en octubre, empecé a ver la primera temporada de Urgencias una serie que es bastante... empezó hace bastantes años me parece que todavía no ha terminado o acaba de terminar no lo tengo muy claro, la verdad, porque empecé a verla para darle la oportunidad porque a mi madre una serie que le encantaba me acuerdo que la veía de cuando yo era chica ya la veía ella y bueno, dije, venga, le voy a dar la oportunidad a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Hospital Central la que es más o menos lo mismo pero en España, ¿no? pero he visto la primera temporada y, o sea, bien, pero no es de esas series que tú dices ¡Ah! me he enganchado, no sé qué es fantástica y toda la pesca no, o sea, está bien, pero no la voy a continuar y le puse cuatro estrellas o sea, está bien, pero no es una serie que hoy día a lo mejor en otro momento sí la continúo pero hoy día no es una serie que yo vaya a continuar viendo así que vi solo la primera temporada y bueno, ¿de qué trata? pues básicamente es un hospital ¡Eh! en la parte de Urgencias de un Hospital hay varios protagonistas hay un pediatra, un residente lo típico, ¿no? un veterano, la enfermera, tal y cual los típicos personajes y bueno, pues básicamente son las urgencias que surgen en un día a día en la sala de urgencias de un hospital ¿vale? o sea, básicamente es eso y bueno, la recomiendo al que le guste ya te digo, a mí en otro momento de mi vida capaz me hubiera gustado pero ahora mismo me gusta ver otras cosas así que de momento cierro el capítulo aquí de Urgencias después, en el mes de septiembre me vuelvo atrás empecé, claro, yo las series que son muy largas siempre las anuncio por aquí que las he visto cuando ya las he terminado de ver pero no cuando las empiezo entonces yo en el mes de septiembre me dio por volver a mi adolescencia allá por el año 2008 me parece que empezó a emitirse y me entró ganas de volver a ver Casi Ángeles la telenovela esta argentina que tiene cuatro temporadas de ciento y muchos capítulos cada una hoy por Dios la voz mira que un poquito de agua vale y yo estaba muy enganchada de esta serie en su día y me encantaba pero nunca 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 la he terminado de ver así es como es tan larga y uno tiene otras prioridades en la vida pues nunca pude terminarla de ver simplemente la empecé de hecho no pasé de la primera temporada me parece que hubo un intento luego de reengancharme viendo la segunda temporada en su día pero no recuerdo bien la cosa es que nunca la terminé de ver y entonces la empecé en el mes de septiembre y en el mes de octubre terminé la primera temporada y bueno no es de mis temporadas favoritas ya os iré porque ya la he visto completa entonces ya os iré diciendo que me ha parecido cada temporada pero esta primera temporada básicamente de hecho al principio lo pasaba mucho porque como me acordaba pues digamos que hasta el capítulo sesenta y tanto os recuerdo lo veía salteando a salpicones viendo nada más que lo que me interesaba y bueno la primera temporada tiene cuatro estrellas y trata sobre una organización trampa digamos bebé se llama en la que un el jefe de la casa y su ama de llaves traen a chicos de la calle para supuestamente cuidarlos darles un hogar no sé cuánto y toda la pesca pero realmente los están explotando para que trabajen y para que roben para ellos y de así están haciendo su fortuna vale a todo esto está aparece un personaje que es el de cielo mágico que luego se ve más adelante que es realmente la heredera y dueña de la casa en la que está la organización bebé es un poco enrevesado vale pero básicamente viene a salvar a los chicos de esa tortura y bueno a través del canto y el baile pues los ayuda a salir de esa situación también entra en juego el hijo de este que es un adolescente del dueño de la fundación y también aparece en juego un personaje llamado Nico que es el futuro marido de la hermana del que lleva la organización bebé o sea que está todo súper entrelazado luego acabará enamorándose este de cielo mágico de la heredera de la casa se apreciará que hay alguien viviendo en el sótano importante en la historia y así básicamente la primera temporada es eso no tiene más ir avanzando para mejor la serie pero lo veremos en próximos vídeos y películas películas en el mes de octubre solo vi una y fue Babylon tiene cuatro estrellas sí señor y bueno es una peli que me gustó no había visto y tengo y es una peli de Vin Diesel que a mi Vin Diesel personalmente me encanta y a ver si me acuerdo es como Vin Diesel hace la figura de un mercenario en la que tiene que llevar le ponen de la tarea de que tiene que llevar a una chica desde Filipinas me parece que es hasta los Estados Unidos donde él tiene prohibida la entrada el mundo es un caos es un futuro ¿vale? en el que hay pobreza miseria violencia hambre todo eso entonces tiene que ir a buscarla a un ¿cómo se llama? un convento ella es como monja como monja pero sin el como en las Filipinas en un sitio así súper apartado de la vida a llevarse a esta muchacha esta muchacha va con una protectora esta muchacha es como adolescente vamos es súper súper jovencita entonces van los tres la protectora la chica y Vin Diesel que no me acuerdo como se llama todo el viaje con sus hartos sus bajos sus adversidades su lucha en el camino encontrarán aliados y desaliados y bueno ir avanzando así y al final al llegar a los Estados Unidos descubre algo importante en ella que no voy a decir lo que pues la peli está guay quiero que la veáis que cambiara sus intenciones las que tenía con las que inició toda esta marcha el transporte de la chavala entre por medio pues las intentan matar y todo eso pero está muy muy bien me gustó le puse cuatro estrellas ya lo he dicho no tiene cinco porque no es perfecta pero está muy muy conseguida muy bien y la recomiendo mucho y bueno ahora pasamos a las películas vistas en noviembre para empezar el mes de noviembre vi Harry Potter 2 3 y 6 ¿por qué? o sea pues no lo sé pues porque se me antojó de hecho creo que vi la 6 primero y luego vi la 2 y la 3 realmente no sé por qué en ese orden no sé por qué se me antojaron esas tres en concreto pero eso es lo que vi y bueno de Harry Potter ya he hablado en vídeos anteriores y además que os voy a decir de Harry Potter que no sepáis así que pasamos rapidito todas las de Harry Potter para mí tienen cinco estrellas unas me gustan más y otras menos pero todas tienen cinco estrellas para mí después le cogí el vicio a esto de Casi Ángeles y bueno empecé la segunda temporada en octubre y la terminé en noviembre la segunda temporada de Casi Ángeles la cual vi súper a la bulla recuerdo porque quería avanzar rápido para lo nuevo porque a partir de la o sea de la dos tenía una idea de lo que pasaba pero en la tres y la cuatro estaba sin idea ninguna entonces todo mi afán era avanzar 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 para llegar a la tres y la cuatro no la disfruté como debería y echando para atrás la cabeza después de haberla visto completa es de las que más me gusta es la segunda que más me gusta pero en ese momento no la valore así que yo de hecho al principio le he puesto menos nota y ahora le pongo sus cuatro estrellas merecidísimas de hecho son cuatro y media pero como no lo voy a poner pues pongo cuatro o sea cerca más al cinco que al cuatro realmente y bueno en esta segunda temporada es como que al final destruyen la organización bebé consiguen salir de ahí a través de Nico y Cielo se hacen cargo del hogar mágico que es como se llama ahora pasa de ser organización bebé a ser hogar mágico y bueno pues ahí ya estamos empezamos un poco también en en las relaciones entre los adolescentes sus problemas sus no problemas aparece un nuevo malo que es Juan Cruz bueno antes no había más bueno sí Bartolomé el jefe de la organización bebé pero bueno no era un malo era un bebé de pecho como se dice también Nico y Cielo cogen el cargo del hogar mágico pero ocurre una cosa entre la temporada 1 y la temporada 2 en la que Cielo se va a Eudamon que os sonará a chino pero bueno si no la habéis visto básicamente un mundo paralelo y entonces no está en el mundo nuestro digamos entonces al principio los primeros 40 capítulos está Nico solo sin ella ella está en Eudamon aprendiendo cosas digamos de hecho cuando regresa vuelve sabiendo cosas que ella nunca ha aprendido o sea vuelve más inteligente ¿no? y bueno será muy importante Eudamon de aquí al futuro ya os digo es un concepto un poco difícil de explicar de hecho al principio en la primera temporada Nico está en busca de Eudamon que se cree que es una isla de los niños felices y bueno al final no tiene nada que ver pero bueno se va descubriendo poquito a poco el misterio y no lo voy a desvelar si queréis verla verla yo os lo recomiendo después en el mes de noviembre se estrenó el gran esperadísimo casi lloro las cuatro estaciones de las chicas Gilmore y me absolutamente fliparon o sea tiene cinco estrellas y por qué no hay más estrellas y básicamente son solo cuatro capítulos con el nombre de las cuatro estaciones pero a ver a verano otoño invierno que no lo sabíais y bueno y eso realmente es como se ve en un año lo que pasa en esa estación ¿no? en cada capítulo los capítulos son larguísimos no son lo típico de 40 minutos son de hora y pico en más el último me parece que era casi dos horas o algo así 8 y fatal de la voz y y bueno y se ve entonces como ha evolucionado la vida de nuestras protagonistas después de la serie como han pasado como 10 años me parece pues es muy heavy además aparece todos 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 los personajes excepto Suki ah no al final Suki aparece también ¿no? si es que yo vi una entrevista primero ¿vale? en la que Suki o sea Melissa McAfee no iba a aparecer pero al final se aparece aparecen exactamente todos los personajes incluso los más remotos y más no me acordaba de ti pues ese también aparece así que está muy muy bien la recomiendo mucho y más si sois fan de las chicas Gilmore como soy yo de verdad que sí está en Netflix así que podéis ir a verla ya y bueno en el mes de noviembre también para recordar por último vi la primera temporada de las chicas Gilmore otra vez y bueno esto no es novedoso ya lo he comentado antes así que bueno sigue teniendo 5 estrellas y es fantástica y me encanta y sigue siendo la serie de mi vida y la seguiré recomendando hasta el fin de los días y bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy de las películas vistas en octubre y noviembre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo que será pronto lo prometo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!